Las personas privadas de su libertad, de los distintos reclusorios del estado, con datos positivos de COVID. Informar que al momento, en las instalaciones del denominado CIEPA, tenemos ya actualmente a 140 reclusos, 136 hombres, 4 mujeres. Tenemos en el estado un total de 150 personas privadas de su libertad positivos de COVID. Tenemos también 10 hospitalizados hasta el momento y un total de 11 PPLs fallecidos por esta causa, 3 más de los reportados en la última ocasión. Es cuanto duermo.